buenos días amistades hoy voy a grabarles un poquito nada más me acabo de acabo de llegar del mercadito ya lo escuché a mi hijo ya se levantó acabo de llegar del mercado me fui con juan lo acompañé que tome su carro se iba a ver a su hija y decidí hacerles un poquito un arroz con pollo con su papa la huancaína y una ensaladita falta es lo que van a comer de menú ahora llegó amistades estoy sacando las cosas para la papa la huancaína para la huancaína perdón le compré su queso aceitunas acá atrás el pochito y ahorita lo vamos a lavar la verdura que te la venden así ya para el arroz con pollo el ají amarillo que yo creo que nos falta más ají amarillo acá está el ají amarillo y compré maracuyá para hacerles su agüita maracuyá y por acá tengo el culandro molido eso compré para hacer mañana algo o lunes menestres eso le da sabor esto de aquí la sabor a la menestra bueno el sabor se lo tendría que dar yo pero bueno eso me ayuda para que me pongan un 20 y bueno acá tengo el culandro molido ya todo preparado ajo culandro ajipanca los aderezos que le echan y por acá tengo la palta voy a hacer su o compré plata no estaba de oferta la mano un sol así que la agarré más rápido que inmediatamente y mandarina sin pepa pero no parece a mí la mandarina no hay pepa pero soy dulce cuando amistades vamos a sí i 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 ¡Gracias! Bueno, amistades, estoy poniendo agüita a hervir para sancochar las papas, que hierve el agua y luego ya he hecho las papitas. Suelo hacerlo en el microondas, pero no, hoy día no quiero hacerlo así, quiero hacerlo como lo hacía años atrás. Vamos a sancochar la papa ahí y voy a ir haciendo el aderezo del arroz con pollo. ¡Ay, amistades! ¿Adivinen qué me olvidé? Pimiento. Acá otra vez y tengo que hacerlo porque el pimiento da el gustito, tiene el saborcito. Nadie lo come acá, solo yo, pero da gusto, le da sabor. Bueno, acá tengo la cebolla, o creo que sí tengo, a ver, vamos a ver. Creo que sí, creo que no, creo que sí, creo que no. ¡Sí! Tengo pimiento, tengo pimiento. Acá hay pimiento, y tenía aquí amarillo. ¡Ay, Ana! Compré más. Entonces voy a guardar este y voy a sacar este, porque este ya lo tengo ya tiempito acá, ¿no es cierto? Guardo lo que está fresco. ¡Qué inteligente eres, Ana, Dios mío! ¡Wow! Me deslumbras, así como tu cabello. Ahora voy a sacar eso. ¡Ay, mira! Tenía también para hacer ensalada de pepino. Paula. ¿Hago ensalada de pato o de pepino? Sí, ensalada de pato. Ok, ok, ok. Voy a guardar, lo que sí voy a guardar es... Voy a guardar esa menudencia que me dieron junto con el pollo, porque cuando te dicen... ¿Quieres con menudencia o sin menudencia? Cuando le dices sin, te venden a precio especial. Cuando le dices con, barato. Así que le dije con menudencia. Ya después le haré su sopita a mis nietos. Con esto hago una sopita. Es una olla chica, porque es que ellos no... no toman mucho. Santiago sí. Siempre y cuando haya fideitos en la sopa. Uff, se la toma, pero con su limoncito ahí, ¿para qué? Así que esto lo voy a guardar. Para mañana, a ver si es sábado o papá. Hoy día vamos a comer bien por ser el día sábado. Quiero que coman bien mis hijos. Ok, vamos a hacer el aderezo del arroz con pollo. Para esto estoy picando la cebolla cuadradita. No me pueden ver. No me pueden ver. Si estuviera con el otro trípode, si me enfoco. Pero ya ustedes saben hacer la cebolla cuadradita, ¿verdad? Ya está. Ahora el aderezo. El arroz con pollo. Es que yo quería hacerlo en esta olla. Porque si lo hago en esa, me va a salir poquito. ¿Cómo hago? O sea, un cocho de las papas allá. Yo creo que acá hago el arroz con pollo y ya dejé algo. Ah, ya puse ahí ya. Hay bastante papas. Voy a hacer acá nomás. Ahí está. Acá. Vamos a hacer el arroz con pollo. Acá nomás. Ay, 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 miren lo que tengo de aceite. Ya no hay más, pero... No, ya no hay. No. No. Ya no hay aceite de la Paula. Hoy día es el final de la charla, que es el final de Madrid. El equipo de Michael. El equipo de Michael, tu hermano. No. Ya no hay mucho aceite, ya. Hay como para este almuerzo y ahí muere el payaso. Pero bueno. Ok. Ahí está la cebolla picadita. Estoy esperando a que seque esta olla. Echarle aceite, la cebolla y el aderezo. Creo que ya. ¿Ya está? Otra. 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 Y echa la cebolla. ¿Saben qué amistades? Les voy a contar algo. No para que me digan, ay, la mujer sacrificada, no. miren amistades estoy como el tripo de grandota Juan me dice gorda arréglate bonita, así me dijo temprano Juan de Paula, arréglate bonita gorda vámonos a como él se va a ver a Nicole de ahí nomás ya nos vamos, te invito a un juguito una boba mírenme, me arreglé no me maquillo porque no me gusta maquillar yo que me arreglo todo y me dice vamos mi gorda te invito a una boba pero yo no fui boba porque le dije mejor dame lo que me hace evitar la boba, que si el antojo lo tengo acá todavía dame mejor lo que vas a hacer en la boba y cocino algo bien rico para aumentar me quedo mirando, es en serio gorda me dijo si ya está pasando tu carro, súbete subió al carro y yo le volteo a mirarme se quedó así ahí nomás estaba el mercadito, no fui para el mercado ahora vamos a echar el pocho cinco árboles una bebé su carne está bien que es obediente le dice ven 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 me hacé malo a todos ok y echa el pollito vamos a echar el sal ¡Gracias! ¡Gracias! Acá tenía otro ¡Permiso, mami! ¡Buenos días, Cristian! ¡Mamá! Yo no sé qué pasa con mis manos ¿Te cierran la puerta o la dejo abierta? ¡Cierra la puerta! Así a él le gusta suerte Sí Vamos a echar las verduras La avenita La alberquita, perdón La alberta, la zanahoria y el chocolate Miren, ¿cómo está? Ahí está Así va quedando, miren Este es el congelado Que también lo tenía ahí Y se lo he metido Porque es espinaca Esto Así que ahí lo he metido Ahora voy a dejar que cocine ese pollo Ahora voy a dejar que cocine ese pollo Mi nombre Esa ¿Cómo es? ¿Cómo es? Más o menos ¿Ah? Más o menos Dime, yo la canto Este es mi nombre 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 ¿Qué más puedes? No me acuerdo Ay, hija Bójala Está cantada Ay, que debe estar emocionado ¿Por qué? ¿Por el fútbol? Porque va a pagar La finalidad de la Champions O sea, no hay que hacer su No se acuerdo Bien Pero él es el del rango De Para que no se me pegue Vamos a echarle un poco de agua Que creo que ya no hay Un poquito de más Ahí está Solo eso Para que no se pegue Ahora tapamos Que cocine el polvo Por lo mientras Por lo mientras Vamos a Hacer la huancachina Yo todo guardo limpio Obviamente lo seco Pero siempre Yo tengo esa maña De una jugadita Ok, vamos a echarle El queso Un quesito Así Este es el queso Ahora el ají Mi mamá y la abuelita de mi hija Lo hacen con Lo hierven Yo no Voy a probar un día hacerlo así Lo que quiero hacerles es ocopa No sé hacerla Le voy a pedir la receta a mi madre Como toda arequipeña La neta, neta Ella es arequipeña Así que mi madre es la que más sabe de ocopas A mí me dicen la culi suelta Está bien amarillo mi pelo Está quemado This is my name This is my name ¿Por qué se me venía a la mente canciones que no sé la letra? Mmmmm Ya estoy saboreando el arroz con pollo en la pueblo con su pasita a la huancachina Estar sentados todos en el mueble y ver televisión Qué rico ver la hija ¿Y qué hora van a dar? A las dos en la final ¿Dos? Sí ¿Y qué hora es? Sí, sobraba Sobraba Me he ido temprano al mercado Me fui temprano al mercado pero no sabía para qué he ido Me iba a parar una de la casera y me quedaba mirándola ¿Sí caserita? Me da 100 gramos de queso por favor Me dio los 100 gramos y me la quedo mirándola otra vez ¿Algo más caserita? ¿No? Sí, pero un ratito, déjame acordar Y la casera me iba mirando con miedo Ay, estáis loca Y ya no, eso no más Y al rato regreso y le digo ¡Ay! y la galleta ¿Qué más necesito para la huancachina? Vamos a hacer huancachina Señito, tome vitaminas para el cerebro Se está olvidando y más que me está dando Quiero ver cuánto está primero Pero a mí me conviene ir olvidándome de las cosas, cosas que ya no cocino No, no, no No, no, no Yo también quiero hacer huancachina Ay, pensé que me iba a hacer huancachina y yo también quiero olvidarme Porque tengo que huancachina desde hace tiempo A mi niño se le ocurre siempre jugar con lo de yo cocino Sí Es un jijuna Gordo Jijunete Por acá no Escúchame hijo Hijo Ok, la leche No me saques esas cosas como ayer, ok? Solamente una cosa Si vas a sacar otra me guardas lo que sacaste y luego sacas todo Pero ya no me vas a sacar todo de porrazo aquí Exacto, exacto Exacto, exacto Cristian te traje bastante mandarina mi amor A mi le encanta su mandarina, es como tu primo Juan Me encanta su mandarina mi hijo Ok, ahora ¿Sabe que? Ahora Vamos a limpiar Yo soy la que ensucio los secadores, soy el secador limpio que saco ya Un asco Ay ves 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 ves, eso, eso que tengo que decir Cierra la una Ay Ok 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 Ok, un repaso Galletas, soda galletas, soda 4 ajíes lechados queso 100 gramos y una lata de leche evaporada una cucharadita ahí vamos le voy a echar un poco de agua ¿no lo viste? ¿no viste quién era? ¿por qué tú me dices que era ese? no ese no es, era otro señor otro era, ¿verdad? no, era otro ya está ya está ya está mi amor, ya no voy a licuar no te asustes, ¿ok? ok, mi bebé ok, ok, mi corazón mi corazón bañado en chocolate ya esto reservamos ahora el agua ya estáis viendo ahí está ok ahora vamos echando la papa ya está ya está te voy a botar un poquito de agua porque es mucha agua se va a rebanzar cuando hierva así que así que ay ya está ya está ahora sí que hierva ya está ya está algo más iba a ser huevos voy a poner huevos acá ahí está bueno esta vez un vuelto uno dos tres cinco cinco ya y encima de la papita he puesto huevo para que quiero ok, bueno acá vamos a poner agua en caína y la sal acá esto se guarda, esta galleta quedó el pimiento que lo vamos a ir cortando ya todo lo guardo yo bien lavadito esto le da este saborcito al arroz con pollo ahorita vamos a lavar un poco de arroz ya está el arroz con pollo yo soy de echarle su cervecita negra pero no hay no hay ahorita, no quiero salir honestamente no quiero salir con esto que tengo en mi cabeza no quiero salir mamá, ¿qué es esto? ¿qué es esto? le han ensuciado con un sello ahí con tinta le han ensuciado mi amor ¿es azul? sí, tinta azul ahora tengo que lavar bien esta licuadora porque voy a hacer mi cubito de maracuyá agüita de maracuyá ok, ¿qué iba a hacer? voy a hacer el arroz ok, ahí está, voy a lavar el arroz para tener todo listo sacar las presas y ya está ok, pues mi amor está bien vamos a dejar unos 10 minutos más unos 10 minutos más me voy a dar amistad porque la papa, la pierna pero no siento que todavía todavía no está la pierna ok vamos a ver ay, se cayó ¿qué cosa? se cayó la marrina la marrina se cayó espérate hay que lavarla lávala, lávala lávala vaya a lavarla ahí al baño al baño ¿ahí? no, al baño ¿por qué? porque ahí hay cuchillo hay cosas que te puedes cortar ahí no, al baño se cayó la marrina dice ay, se cayó la marrina marrina mandarina ay, niño mandarina mandarina ajá ¿esto para qué dijiste marrina? ay, se cayó la marrina ay, mi Cristia ay, Cristia ¿qué es eso? yo para esta persona ¿me amas? ¿mucho? ay, mi corazón bello así así y vamos y hay que estar al tanto vamos a ir amenorando ahorita lo voy a dejar unos 5 minutos ahí 5 minutos y después voy a ir amenorando poco a poco para que no se queme el arroz el arroz acá ya tengo las fresitas y ahora vamos a lavar no, pues que la van a ir a Ecuador ¿a qué? no, no ven, te voy a remangar no, no qué es mi amor ay, no sabes pelar tu mandarrina pelar tu mandarina a ver si tú ya estás ¿verdad? ¿te ven a mi corazón? ay, mi hijito por favor ay, Dios mío señor las papas vamos a ver si ya está si ya está esto pago ya si ya está no ya está tengo que apagar y voy a botar el agua ok ya está me quemé la mano listo bueno vamos a armar ahora la licuadora para aquí va a ser el jugo de maracuyá vamos a hacer un rico rico pero rico así como yo rico vamos a hacer un rico nana ven mi bebé ¿eso fue de Dada Mollis? ¿Dada Mollis? ok Dada Mollis 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 ¿por qué dices Mollis? ella es Molli 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 repeat after me repeat after me ahora sí ya está ahora vamos a picar maracuyá esta huancaida la voy a guardar en la refri no he guardado con cucharita y todo porque ahorita la saco por lo que necesito espacio bueno vamos a hacer ahora no solicito la licuadora es automático Este cuchillo no corta, ¿verdad? No sé qué me pasa ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan ¿Me acuerdas de la Katia? Ok ¿Qué fue? ¿Sábado dijo, verdad? Ella me dijo sábado también a mí Mi no sé Mi no sé Qué rica Esta está maracuyesta Pero de la madre De la madre Bueno, de la piti y mitri De lo que sea, hija Pero está rica Ok No sé lo que estoy botando acá en la tabla de picar Pero se la pongo Ahí está Uy, 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 la señora tenía razón, ¿ah? La señora tenía razón Le digo de maracuyá cuando me las pesó Me dijo, te estoy dando las más arrugaditas Ojo Las más arrugaditas Son las que tienen Más este juguito Oh, sí, le dije Sí, me dice El cambio Las que están planchaditas no tienen nada Es como ahora, ¿ves? Las más arrugaditas Tienen más experiencia Y las que están planchaditas Nada No tienen nada Así que antes de ir al cirujano Piénsenlo Esto me odio las chibolas A mí lo único que me ha quedado de chibola Es la bola Que tengo en la panza Miren Uf No sé Esta no Esta no la voy a echar Miren, ve Tiene razón Esta está planchadita Y miren Ni color tiene No, esta no la voy a echar Ok, ya está Hola, boy Ya está ¿Por qué le vas a ir a la bolsa? La señora tenía razón ¿Qué le pasa a la señora? Esa es divina La experiencia ¿Qué pasó? Anda, Paula ¿Puedes corregir a tu hija, por favor? Pero mírala dónde está Está en los juguetes del bebé ¿Cómo le vamos a estar peleando con mi nieto? Mi nieto la fastidia ya a la perrita Pero mucho Y ella lo tomó en serio De que es una niña Porque miren cómo Miren Miren Ahora sí puedes jugar Pero ¿Por qué molestas, Molly? Molly Mira Mira Hija Es una niña Ya Ya salió, papá Ya salió Ya, ya está Ya se fue ¿Ya? Ya no te va a molestar No, no te va a molestar ya Ya se quedó acá Mira Mira Molly Ya, hijito Ya se fue Ya no te va a molestar ¿Ya? Se me molesta Ahí se ha puesto, mi señora Miren Acabo de agarrarlo Pero ya Ya lo ensucié Con maracuyá Con Ay, Dios mío Ok Este de aquí Ya va a estar Le voy a dar Cinco minutos más Y lo apago No No peleen ¿Ah? Y acá Vamos a echarle Para hacer Si No te voy a olvidar Porque no sé Si está caliente Si, si está caliente Le voy a echar un poco Y lo voy a mezclar Con agua helada Todo el día Vamos a comer Uff Uff Ah, pero yo Si soy de las personas Que te echan El arroz con pollo Ahí Y aparte Su papa La bonita No Ay, no más ¿Para qué Estarán Haciendo platos? No Ahora van a ver Amistad Tengo arroz Ahí para hacer Torrejitas Mañana Hago torrejas Torrejitas de arroz El arroz No se bota Amistad No se bota No se bota After me After me Licuadora En inglés Se dice Licuadora Licuadora Si no sabes decir Licuadora Hacen rum 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 Ahí está en inglés Ay, pero no entiendo Estoy en inglés Yo tampoco Ahí está Le voy a echar azuquita Ojalá que hoy Ya no me apague En esa alegría Que tengo Estoy de buen humor No sé Me levanté De buen humor Ojalá que no No me cambien Ese buen humor Por el bien De ellas Si no Bueno Yo no sé Para qué le echar azúcar Lo pueden dulzar después Porque después Eso se va Sí Uff Uff Ok Ay, Ana Ana, que buena Ana, que buena Voy a licuar Ya Va a licuar Va a licuar Yo necesito La licuar Ya está Ahora sí puedo guardar La licuadora Ahora sí la vamos a guardar Porque ya no la voy a necesitar Definitivamente Ya no ¿Qué es esto? Oh, miren Recién le voy a sacar El hito de a usted Jijiji 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 Ahora sí Oh Oh Ok Ok Paula Paula Si por A o B Dígan que yo ya no esté a tu lado Tienes una hija mujer Nunca le pongas Juliana Nunca Sí Juliana ¿Por qué? Porque no Me da la sensación que los chefs le tienen cólera Porque cuando dicen corte Juliana a la cebolla Vaya a ser que la corten a tuya Los chistes son monse Pero se rió Pero se rió Ya sea por el chiste monse Pero se rió No sé Se me están viniendo a la cabeza esas cosas Ya me estoy preocupando por mí misma Eso no es normal Bueno Mírenme Uff Esto está pero Mmm Yo creo Si Juan estuviese aquí Estaría besándome Abrazándome No Igual ni Todavía no me besan Ni me abrazan Pero no me importa ¿Por qué no me amen? Mis nietos me besan Me abrazan Me dicen Mamá No está riquísimo No Pero mi Juan sí Sí Llega en las noches Me demuestra su amor en las noches Me da una soba de pies Qué rico Me soba los pies La espalda Las piernas Uy no para qué Mi Juan Y me hace dormir Se apague ¿No? Sí se apague Ok 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 Mamá ya está Ya su Agüite maracuyá Hija Van a estar happy 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 Van a estar happy land Ok Ya está Así Así le juego yo Porque lo veo aburrido Bueno amistades El almuerzo ya está Ok Vamos a echarle de una vez Su azuquita A esta esencia Lo malo de hacer refresco de maracuyá O ya sea chup de maracuyá Más aún el chup Es que uno tiene que echarle bastante azúcar Porque cuando lo metes a la congeladora Se pone hielito Por ende pierde ya un poco el dulce Qué bonito habla Sana Qué tal edición Dios mío Ahora cuelgo y empiezo a ver Carac Esto lo tengo que mezclar con agua No sé cómo vamos a hacerles ver A ver Es esencia del maracuyá Qué rico, ¿verdad? La esencia del maracuyá Debí quitarme la pulsera Pero no, no está nadando ahí Vamos a comer a mano, ¿ok? Ok Esta es la purita, purita esencia del maracuyá Miren qué rico Ay, 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 ay Gracias, Ana Paula Te pedí que me saquen la ropa Vale Perfecto Esa es esencia Y acá vamos a echar otro poquito Hasta ahí Hasta ahí está bien Ahora Vamos a echarle el agüita hervida Dos vasos Una jarra así Entraron dos vasos Ahorita vamos a probar Si está bien de azúcar Porque yo ya lo endulcé Este Esa es Uno Y dos Ahora vamos a probar Si está bien de azúcar Amistades Ok Ok Acá Hay que probar Me lo lanzo y se vino hasta acá Dios mío Miren cómo me puse Miren cómo me puse, ¿verdad? Casi me muero Muero ahogada Ay, no, en serio Sentí que me ahogaba Ay, Dios mío Qué barbaridad Está bien El día en que me muera No sé qué más sigue Ahí está Ok Ya está todo Amistades Solamente me quedaría Me faltaría ¿Qué me falta? Pelar las papas Pelar los huevos Como ya es Para A ¿Cómo se le dice? Voy a hacer El arroz A desgranar el arroz Uy, uy, uy A la pobre Trae la cámara ahorita mismo Para que me digan Mis amistades Este está así Miren Lo apague antes de tiempo Dejé ahí que se siga cocinando Con el vaporcito Hagan así A las que siempre se le queman Yo cuando hacía el arroz con pollo Siempre se me quemaba Siempre Pero ahora ya agarré el truquito Así tú lo veas Que ya está un poquito crudo Pero poquito O sea, el agua ya se evaporó un poco Apágalo Apágalo No deje que el agua se llegue A consumir totalmente No Apágalo Miren Miren No se me quemó nada Miren 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 cómo las engaño No, no se me ha quemado A ver, vamos a ver Ya para que ustedes vean A ver Ahí ve ¿Ve? ¿Logran ver? Miren 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 cómo sí se ha quemado un poco No, pero no se ha quemado Solo que se pega Pero no se ha quemado un poquito Miren Antes sí se me hacía Pero así Un Un con color Un Así Ahora nada Esto es nada Ok Ahí lo vamos a dejar Voy a sacar la cuchara No se va a calentar No se va a calentar ¿Qué es lo que me falta hacer? Pensando Ah, échale agua a esta esencia Porque esta es pura esencia La voy a echar en una botella que tengo acá Miren Me cumple ellos de mi nieto Acá Esto lo voy a guardar para mañana Es pura esencia Acá no Ok Ya está Amistades Le digo a mi hija que pruebe el arroz con pollo Y me dice Está un poquito bajo de sal Pero bueno Pues ya Ya Me olvidé echarle La sustancia de carne Pero sí Me salió un poquito bajo de sal El sabor está rico mamá Pero la sal Le falta un poco Pero no me voy a arriesgar en echarle Le voy a echar en la ensalada Su salsita Todo Y ahí que lo combine Ok Mira para que me creas Paula Para que me creas Mira Te voy a hacer probar algo Ya Para que me creas Porque yo si le he hecho bastante Salía raro eso Ven Prueba acá Saque las presas Mira Ven fue Esto Esto Es la derecha real Está bueno Pues no te digo Cuando echaba el arroz Era que Ay El arroz no estaba con sal No pues porque Eso ya tenía sal Entonces ya para que Le voy a echar más sal Dije yo Sí pues Ahí fallé Ya ves Ya ves No pero tienes que ver Otra de Madrid Uy Igual lo van a comer A la sopa dulce Que hizo mi mamá Que hasta lloraba Mi mamá Va a echarle sal Echó azúcar Coman Coman todo Ay Dios mío Mi mamá Por eso le puse a mi mamá Yo mamazata Por mal Mamazata Mala le decía yo No mala Nunca le he hecho Mamazata Mamazata Sopa dulce Obliguen a comer Sopa dulce Alguien No yo no Yo me equivoqué Bueno pues Preparo otra cosa Y si no hay Buéranse de hambre Pero no Nunca obligan A tomar algo Que te salió mal Eso le falta poco Porque miren He hecho probar El juguito de acá Del pollo De la derecha Y está bien Dicen Solo que Al parecer Le echan mucho arroz Te acuerdas que El tío de roja Le decía Sí mamá Ok Ay no Hola Salad Es decir Por el que te dije Que es un jugador Esa Como está Siendo en misil Yo tengo dos hijos Dos varones Porque Ay Ellas aman el partido Aman Todos se saben Ahí está Amistades Ya está Su arroz Con pollo Su ensaladita De cebolla Y panta Y detrás Su papita La huancaina Aprovecho Amistades Me vine a dejarle Su almuerzo A mi Juan Amistades Ya todos Almozaron En casa Los bebes Mi hija Se llenó Con el arroz Con pollo Y dejó Su huancaina Ya la guardó Le dije Guárdala Para Guárdatela Para más tarde Pero mi Juan Se fue Sin desayuno Sin almuerzo Así que le mandé Un mensaje Le dije Te llevo Tu almuerzo Y me dijo Si Gracias Así es que Acabo de bajar Del carro Le entregué Su almuerzo Y me dice Y me dice Andate gordita Tu juguito Anda Tómate Tu juguito No le digo Ya no tengo Yo me gasté Anda Tómate Tu juguito Mi gordita Me dice Así que me ha dicho Que me voy a comprar Mi boba Como sabe Que a mi me gusta Bueno Pues me estoy Yendo a comprar Mi boba Ay amistad Este celular Es de mi Juan Que pasa Que yo no tengo Mis documentos Pues para poder Entrar acá A plaza No tengo Y me ha dado El celular Porque él tiene La foto Para que me dejen Entrar Que tengo Las tres vacunas Así que Me voy para allá Nos vemos Nos vemos allá Amistad ¿Por qué no… ¿Por qué no? Si no